Hola amigos de la Cispero, estoy con los tigramos, todos del norte que están aquí en Culiacán y van a estar en el palete. ¿Cómo están muchachos? ¿Listos para la noche? Cuanto a todos, listísimos y muchas gracias por este recibimiento, les voy a darles para ustedes de norte. Muchísimas de estar aquí en Culiacán, un saludo muy afectuoso a todos, a todos los televidentes y a todos los oyentes. ¿Cómo se ha ido en este año? ¿Qué le desean a la gente acá de Sinaloa y para toda la república? Porque sin lugar a todos, son muchísimos los fans, admiradores, son nuestro ícono, vaya, de los mexicanos. Muchas gracias, fíjate que vamos a estar fuera de este país, vamos a estar en Colombia, vamos a despedir el año de Colombia. Y bueno, va a ser nuestro último trabajo este año de 2011 y pues es contentísimo poder revisitar esos países y los héroes mexicanos del mundo por allá. Y pues sí, qué te puedo decir, me extrañamos a Sinaloa. Así es, bueno ya sabemos que hay algunos hijos de los tigres del norte que pues ya tienen, que están empezando sus carreras en el rock, en la música pop, a ver, hay más tigres por ahí, tigres por ahí, tigres por ahí en el norte. ¿Tengan las carreras? Sí, claro. Bueno sí, sí, mis hijos son los que están en la música, unos en el hip-hop, otros en el rock, otros en el pap, así es que yo creo que a los hijos hay que apoyarlos, no hay que que sean lo que ellos les dicen que sea bien, no? Bueno, les damos un montón de, vamos a visitar, vamos a visitar, vamos a visitar, y ya vamos a visitar el rock. Muy bien, ¿y hay más por ahí que o no? Por acá. Bueno, sí, hasta ahorita me están en la ciudad, ahora a la segunda parte. ¿No es la primera? Sí es. Muy bien, chicos, pues un saludo para la revista El Hérope. Tenemos un poco de tiempo, pero pues vamos aquí a aprovecharlo. Yo soy mis amigos de El Hérope. Amigos, los tigres del norte. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.